hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre en este canal en esta plataforma te traemos artículos interesantes recortes de prensa que han captado mi atención o en este caso vídeos que han captado mi atención y en el día de la fecha los quiero compartir con ustedes pero antes de ir al tema que tenemos en el día de la fecha quiero contarte que si ves habitualmente este canal estamos muy cerquita de los 200 mil suscriptores estamos ahí en los 196 mil aproximadamente estamos prácticamente a 4000 y algo de ese objetivo desde unos vídeos anteriores les estoy contando que sería muy bonito para mí llegar a esa cifra y que quizás tengamos una sorpresa para todos los que siguen este canal he hablado y anticipado que va a ser el momento en que me conozcan pero tenemos que llegar al objetivo antes del 15 de mayo si no logramos el objetivo bueno igual para los suscriptores tenemos una sorpresa aparte vale porque puede ser que no lleguemos vamos a ver cómo va pero bueno la tendencia va en positivo va subiendo día a día la cantidad de suscriptores realmente cada día se suman más gente pero el desafío es difícil llegar a los 200 mil antes del 15 de mayo a ver si lo logramos bueno qué les parece si hablamos del tema del día de la fecha adelante con la intro lo que acabas de ver es la intro de un vídeo un vídeo de uno de los canales de viajes más exitosos de youtube el vídeo en cuestión ya tiene más de 4 millones de visitas en el canal y es teori y muestra cómo es vivir en la ciudad sin ley del perú para mostrar este lugar que parece de ciencia ficción los youtubers se adentraron en el corazón de los andes peruanos más precisamente en la rinconada una ciudad remota situada a una altitud vertiginosa de aproximadamente 16 mil 700 pies sobre el nivel del mar esta ciudad es conocida porque allí llegan personas para iniciar la incesante búsqueda de oro este enclave de alrededor de 50 mil habitantes opera bajo el desafiante sistema de cachorreo aquí los mineros trabajan incansablemente durante 30 días seguidos sin compensación o sea no reciben ni un duro y luego sólo ganan lo que generan en un solo día cuando pueden extraer el precioso mineral para ellos mismos mi nombre es Amar mi nombre es Amar ¿y tú? Adela 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 Con gusto ¿Cuántos años tú trabajas aquí? Unos cuatro años ¿Cuatro años? ¿Cuántas horas diariamente hoy trabajas madre? ocho horas ocho horas ocho horas ocho horas ¿Has encontrado hoy día algo? ¿Has mineral? No he encontrado ¡Wow! No nada No nada Es que no es diario No nada No nada Nada No nada Ah Ah Es que no es diario Es que no es diario No nada ¿Cuánto sería madre si tiene? En trozos No será un productor No será de unos diez o veinti centavos No se tienen que juntar Y se tienen que juntar juntar ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene madre? Cuatro Sí, sí tiene hijos, cuatro hijos Cuatro hijos Bueno, madre, te va a dar por las preguntas Gracias, gracias Muchas gracias por las preguntas Muchas gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 El reportero del canal, Anmar Candel Como viste en este fragmento Revela las duras realidades de la vida Dentro de este reino sin ley A su llegada, Candel no fue recibido Con el brillo del oro Sino con un paisaje estropeado Por la basura Un crudo testimonio De la tumultuosa existencia De esta ciudad Contrariamente a sus expectativas Un cuadro caótico Donde las peleas callejeras son comunes Y la división entre residencias opulentas Y viviendas destartaladas Es marcada Los lugareños lamentaron la ausencia de ley y orden Pintando el panorama de una comunidad plagada de criminalidad Y violencia desenfrenada Además El costo ambiental causado por la extracción de oro Es muy grande Ya que la contaminación con mercurio Envenena tanto la tierra Como las vías fluviales Las aguas Alguna vez pristinas de la rinconada Ahora están llenas de contaminantes Lo que las hace no aptas para el consumo Trágicamente El peligro se extiende Más allá de la degradación ambiental Los residentes se ven obligados a lidiar Con el espectro diario del peligro Ya sea por enfermedades inducidas por la contaminación O por las acciones malévolas de criminales Que deambulan impunemente Incluso los supuestos santuarios del ocio Como las discotecas También son lugares peligrosos Para agravar los problemas de esta ciudad Está la afluencia de aproximadamente 2.500 mujeres De zonas vecinas Que recurren a la prostitución Como medios de supervivencia Exacerbando aún más El malestar social El video de Yes Story Arroja luz Sobre la confluencia de factores Desesperación económica Degradación ambiental Y anarquía Esto conspira Para crear una realidad Distópica En La Rinconada A través del lente De este periodista Los espectadores Se enfrentan a la dura verdad La búsqueda de riqueza De La Rinconada Cobre un alto precio Tanto a sus habitantes Como al medio ambiente El atractivo del oro Puede haber atraído a las personas A este puesto remoto Pero lo que encuentran Es una ciudad sumida En el caos Donde la promesa De prosperidad Se ve ensombrecida Por las crudas realidades De la supervivencia Escucha Mates Por el mundo en Spotify Todos los viernes Un nuevo episodio De viajes y anécdotas ¡Suscríbete al canal!